Convierte 37 centímetros, 37 centímetros a metros y déjame escribir esto por aquí, son 37 centímetros y vamos a poner de diferente color para enfatizar el prefijo centi, 37 centímetros y vamos a querer convertir estos centímetros a metros y bien sólo para recordarnos un poco que significa el prefijo centi, literalmente significa 1 sobre 100 o es igual a 1 sobre 100, un centésimo de metro, por lo que es decir, 37 sobre 100 o 37 centímetros que es equivalente a decir que tenemos 37 centésimos, entonces puedes escribirlo como 37 por un centésimo de metro o bien decirlo que son los 37 centésimos, y bien esto de aquí son los 37 centésimos de 1 metro, lo cual también lo podemos reescribir con una notación decimal que sería igual a 0, 0 punto y ponemos nuestros 37 centésimos o bien que son .37 metros, .37 metros. Y otra manera en cómo puedes pensar esto es observando que para pasar de centímetros a metros vamos a necesitar 100 centímetros para obtener 1 metro, por lo que entonces vamos a dividir entre 100 para lograrlo, entonces ¿qué tanto del metro voy a tener hablando de estos centímetros? y en realidad siempre tenemos que checar que si convierto centímetros a metros, ver que si voy a obtener un número más grande o un número más pequeño, pero bueno, de cualquier forma los centímetros que tengamos, el metro siempre es una unidad más grande, por lo que entonces sería lógico que tuviéramos un valor más pequeño, el cual será un factor de 100, así que ahora con nuestros 37 centímetros que estoy poniendo de diferente color este par de unidades, observa bien, 1 centímetro es igual a 1 sobre 100, por lo que 1 decímetro va a ser igual a 1 sobre 10, entonces esto va a ser equivalente a tener 3.7 decímetros, observa bien como 1 decímetro es igual a 1 décimo de metro, entonces simplemente dividimos entre 10 y luego dividimos entre 100 para nuestros metros, por lo tanto tenemos 0.37 metros, y si observas aquí lo que pasó es que estamos recorriendo nuestro punto decimal, primero lo recorremos una unidad hacia la izquierda para hablar de los decímetros y la segunda unidad que movemos a la izquierda es para hablar de los metros, y listo.